Eliminan la prueba ser bachiller en Ecuador. Los cursos del ser bachiller. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Los profesores de los colegios. ¡Pero qué ha pasado! El man que pagó el curso completo del ser bachiller. Los que llevan dando la prueba desde el 2015. Mi momento ha llegado. Las universidades. ¡Ay! ¿Qué pasa? El Ineval. ¡Ay, cabrón! Padres de familia hablando con sus hijos después de enterarse. ¡Cágala, cabrón! ¡Y te mato! Toda la promoción 2020. El del ministerio que iba a filtrar la prueba. Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo pues. ¿Qué? El que no pasó la prueba en enero y se fue a Rusia. Por un demonio es lo que faltaba. Estudiantes de Guayaquil. Te muerto ya para qué. Los que ya pagaron sus mil puntos. ¡Tú ya te muero! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!